¡Más cronin! 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 Yo he visto cabros así fracturarse de la clavícula. Por tratar de la clavícula. De hecho, es una lesión muy común en el rugby. Las clavículas y los techs. Es como lo más común en la parte de los X y todo eso. Están virando Diego Flores También es entrenador de Pange M14-2016 Pueden ver los videos en el canal El otro entrenador de Pange es Carlos También de acá de Chillán ¡Qué manera de correr señores! ¡Corre! 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 ¡Dónde te muevo! ¡Suscríbete! 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 en este partido no puede poner nadie. Se supone que no se puede meter nadie de esas puertas para acá. Así que los nacionales se respetan. De acuerdo, vamos a hacer el partido no puede meter nada. No, 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 no. Y ahora, lo que te acuerda, 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 lo que te acuerda. ¿Aquí hay gente que acuerda? ¿Aquí hay gente que acuerda? ¿Aquí hay gente que acuerda? ¡Gracias! Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. 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 Fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue. Fue, fue. la tira. Aproveche la oferta. 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 ¡Sul! 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 la courbe es una toma muy larga jajaja jajaja nada tightly abuela Tienes que escuchar con ese fútbol. Segundo. ¿Tienes una foto al Facebook? ¿Ese fue el que está ahí? ¿Ese fue el texto? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡No, no, no! ¡Parcial! ¡Bien! 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 Gracias. Vale, sorprendente el fuso que tienen los viejos, ¿eh? Y... Trae de viejos crucos. Marcador que ha empatado a cinco. Trae de viejos crucos, viejos crucos cinco, old track cinco. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a buscar, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Por el hombre! ¡Tiempo! Árbitro consulta para el Leinemann, derrota para Krucos, ¡Cuidado en esto! ¡Poli, desplázala! ¡Poli, desplázala! ¡Poli, desplázala! ¡Poli, desplázala! ¡Poli, desplázala! Termina el primer tiempo en empate a cinco. ¡Poli, desplázala! ¡Poli, desplázala! ¡Poli, desplázala! ¡Poli, desplázala! Gracias. 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 Disculpen ahí la pequeña interrupción, pero tenemos un problema técnico con la cámara. Y después sube sube. No voy a poder arreglar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Trail! De viejos cucos. ¡Vamos, vamos, vamos! Se adelantan en el marcador y queda 10 a 5. ¡Vamos, vamos, vamos! Tú lo tenés grabado. Fue un Foguar Paz. Porque ya no vas a grabar. Foguar Paz. Pero al árbitro no se le discute. No, 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 no. Eh, Dios. Sí. Hace poco me enteré que uno no puede agarrar como en los videos y... Vamos a grabar. ¡Sí! Abrir! Vamos atrás, atrás. Vamos, 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 vamos! Imag cuida. ¡Eh! 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 ¡Madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Ustaste...hand知道 lo que que les dijo? Está toda la línea upside ¿Todo los juegos que están para batta? Están parados un par de metros muy adelante y quedaron todo fuera No hay modo de mano El leima Pero es uno para quedar al agua Ahora igual, el agudo que estoy, según yo el niño está atrás ¡Salió! ¡Bien! 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 A los árbitros les toca la pega más incrata Corren lo mismo que el resto de los jugadores pero nunca en la ofensión La mayor esperación que puede tener un árbitro es que nadie le reclame Es como es el mejor escenario posible El día que nadie le puso un reclamo Sí ¡Vámonos Ángeles! ¡Qué hueva! Acá lo hacíamos esperado No hay momора ¡Mangana! ¡Mangana, ordena! Disculpen la interrupción 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 ¡Adiós! Hay que pasar para... ¡Un momento! Tenemos un buen escenado ¡Adiós! ¡Ya! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Ya limpien la pelota! ¡Muchas gente en el rack! ¡Muchas gente en el rack! ¡Sola para el ciego! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Salió, salió, 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 salió! ¡Ya! ¡Ya! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Fuera, fuera, fuera! Termina el encuentro con una victoria para Paul Cracks, haciendo el honor a su nombre. El marcador queda 15 a 10. Esperamos que les haya gustado este torneo. ¡Qué buenísimo! Si les gusta lo que hacemos, compartan los videos con sus amigos, cuéntenle. Y, sobre todo, traigamos a más gente a mirar este... Resultado final, Paul Cracks 15, Grupo 10. Bueno, con este partido damos por finalizado nuestro encuentro. Agradecemos a todos los participantes por haber asistido. Y les invitamos a ir al centro de eventos para iniciar el tercer tiempo. Esto a las 8, a las 20 horas. Muchísimas gracias a todos por ver el video. ¡Vamos! 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 Gracias.